Hace 10 años surgió la idea de realizar las denominadas distritales deportivas y recreativas a cargo del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón. Estas actividades son únicas en el país, según lo dijo el director ejecutivo del Comité, Ronald Solano. El funcionario indicó que estas se realizan durante dos días y se llevan a cabo toda una programación que incluye variedad como fútbol masculino, femenino e infantil, concursos de comida, karaoke, dibujo, caminata, homenajes y demás. Por ejemplo, en Bolivia de Platanares fue la última que se realizó, donde hubo de todo. Todo un evento importante como son las distritales, dos días de fiesta, de deporte y recreación en un lugar como estos y Bolivia ha tenido la oportunidad y eso es parte del fomento del Comité Cantonal de Deportes hacia los lugares que se merecen, también que les demos deporte y recreación y para eso estamos acá. Es claro que la gente se dé cuenta que el Comité Cantonal no es solo Juegos Nacionales, sino también es deporte y recreación en todas las comunidades. La intención del Comité, según dijo Solano, es llevarla a diferentes comunidades. ¿Cómo lo logran? Cada año se reúnen al inicio con los síndicos de los 11 distritos de Pérez Celedón y se escogen comunidades de distintas localidades donde realizarlas. Así les dan oportunidad a diferentes localidades de realizar los Juegos. La oportunidad para todos, aquí nunca va a repetir, llegará el momento de repetir cuando una comunidad ya haya pasado por dos, pero todos tienen la oportunidad, esté donde esté, lugar lejano o que sea, pero va a tener la oportunidad de tener las distritales y eso es parte del proyecto del Comité Cantonal, llegarle a todo el cantón de Pérez Celedón. Esa iniciativa no se lleva a cabo en ningún otro cantón del país, pero sí hay algunos que pretenden imitarlas. En el Comité Cantonal, solo el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón tiene esta actividad y nos satisface que hemos salido con algo tan importante, más bien hay organizaciones a nivel nacional que solicitan lo que es el proyecto de las distritales y ojalá, porque eso es una forma de fortalecer, se los he dicho, el pueblo tiene también derecho a tener parte del presupuesto del Comité Cantonal y por esto estamos en estas actividades. En el Comité esperan que estas distritales se mantengan por muchos años más.